Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Hoy, por cierto, vamos a estar tocando el tema Shakira, Gerard Piqué, como no, qué es lo que ha sucedido precisamente después de que Gerard Piqué haya salido escaldado por parte de Shakira y todo lo que se aconteció por parte de los hechos que hicieron pues efectivamente que Gerard Piqué saliese pues sin ninguna opción tampoco a que Shakira pudiese estar a su favor, sino prácticamente todo lo contrario, Shakira hizo lo que debía en todo momento. Yo creo también que, bueno, Shakira con su poderío ha conseguido una vez más poner a Gerard Piqué donde se merece y prácticamente donde es, pues bueno, ahí en el suelecito, sobre todo por lo que ha hecho con sus hijos, ¿no? Vamos a ver cómo prácticamente Shakira y Bizarrap le han sacado del estadio también a Gerard Piqué en directo y esto efectivamente ha hecho entender que todo el mundo, unas imágenes que por cierto no se vieron y lo que sucedió sobre todo también con la propia Shakira. Que ya os digo también, muy importante, uno de los mayores secretos guardados del vestido de Shakira que también están saliendo a la luz y cómo Gerard Piqué salió escaldado y atemorizado precisamente por la audiencia. El terrible secreto del vestido de Shakira que deja atemorizado a Gerard Piqué y Clara Chia que nadie sabía. Por cierto, porque se ve que el vestido de Shakira se ve que tuvo mucho que ver precisamente en el concierto de la Copa América, que se ve que también dio muchos detalles sobre lo que pensaba sobre Clara Chia. Ahora lo vamos a estar viendo, pero sobre todo esa apertura, que la veremos también de Shakira, ¿no? En ese vestido y cómo sucedió que sus propios hijos también ahí los tenemos. Vamos a ver también el vestido de Shakira, que como decimos es muy importante tener en cuenta esas aperturas que tiene, dejándole claro a Gerard Piqué, pues prácticamente que es lo que le ha dicho a Gerard Piqué. Oye, que me da igual que me llames viejuna, me da igual que me llames vieja, porque Gerard Piqué ha ido atacándole a Shakira con esos ataques que para mi parecer me parecen terribles, que yo no sé por qué le ataca con esa índole tan, como digo, tan agravada, tan mala. Pero bueno, ya todos conocemos cómo es Gerard Piqué y sabemos que es mala persona, ¿no? Lo siguiente. Vamos a ver cómo le echan primero del concierto y cómo ahora Shakira también le ha querido dar en todos los morros precisamente por este tema. Vamos a verlo. Piqué reacciona ante canción de Shakira cuando se la canta un estadio entero en la velada del año. Piqué en la velada Ibiza empieza su concierto con la canción que le dedicó Shakira. En redes sociales... Ahí estaba todo el mundo además aplaudiendo y los abucheos fueron máximos. Pero es que lo importante de todo esto también es tener en cuenta la vestimenta de Shakira, que además iba exactamente como la Bizarrap Session, o bueno, no exactamente igual, pero sí que era una similitud bastante grande. Ahora lo vamos a estar viendo porque, como decimos, Shakira en la Copa América, vamos a ver también lo que era... bueno, vamos a poner por aquí la Copa América y sobre todo también lo que es el tema de la vestimenta en ese concierto de la que tanto se estuvo hablando. Por cierto, vamos a verlo por aquí, aquí lo tendríamos. Vamos a poner esta... bueno, esta fotografía... bueno, dicen mucho, ¿no? Una fotografía de Shakira, algo que parece como que... Incluso en las redes sociales han estado diciendo cosas terribles, como que Shakira era día demasiado mayor. Mira, eso me parece realmente algo terrible, también os digo, pero sobre todo algo irrespetuoso a más no poder. Porque yo creo realmente que Shakira lo hizo todo bien y que Shakira, por cierto, lo único que hizo fue intentar darle a Gerard Piqué donde más le duele. ¿Pero por qué? Porque realmente se lo merece Gerard Piqué. Realmente Gerard Piqué hizo cosas que no debería haber hecho contra Shakira. Fijaros en esta vestimenta que todo... bueno, que dice mucho, pero también todo lo calla, como decimos. Una vestimenta que tenía mucho que ver con la Bizarrap Session y, como no, ella no la cantó en la Copa América, pero al mismo tiempo que ella estaba cantando esa canción, utilizando el mismo traje y las aperturas, le estaba dando en todos los morros a Gerard Piqué y diciéndole, pues fíjate, fíjate lo que hago, que tengo una vestimenta donde yo me abro, es decir, me abro la ropa, enseño todo mi poderío, mientras tú, como dicen, ¿no? Mientras tú lo que estás haciendo es quedar en ridículo delante de toda España, bueno, delante de todo el mundo prácticamente. Y eso es lo que Gerard Piqué, pues, como vimos en ese momento, se quedó completamente solo bajo el terreno de fuego. Vamos a verlo. El radio vibró cuando escuchamos el inicio clásico de las caderas no mienten, pero en un juego Colombia, Argentina y en Miami la cantó en inglés. Ya empezamos raro. Luego siguió su lista con... Bueno, como podemos comprobar en el concierto, cuando la canta en inglés, efectivamente es para demostrar que ella, a ver, con el vestido que lleva y sobre todo con el plumaje que lleva, a ver, también os digo una cosa, es un plumaje súper bonito, pero que demuestra una vez más una cosa, que ella no se va a callar ante todos esos comentarios negativos que dicen que ella no debe estar vistiéndose como una jovencita. Ella ya decía, yo eso no lo voy a tolerar, yo voy a ir, como dice, a por todas y sobre todo, cuando a mí me están diciendo que no puedo vestirme como me dé la gana, pues mira, aquí lo hago. Clara Chía, mientras tanto, como sabemos que ella ahora mismo estaría súper rabiosa y además conociéndola debe estar, como decimos, pasándolo muy mal. Pues bien, vamos a ver las imágenes. Se volvió viral el video que compartió un usuario donde se puede ver que un estadio entero le cantó al exfutbolista Gerard Piqué la canción Music Sessions 53 que le compuso su exesposa. Que no se la cantó precisamente en Miami, en el concierto de Copa América, pero que sí, pero que prácticamente como iba vestida igual que en la sesión Bizarrap, ya hicieron un pacto con Bizarrap para decir, bueno, pues desde ahí te la canto y llega hasta España para que veas un poco cómo yo no me voy a callar por esos hijos, porque para Shakira, y hay que dejarlo muy claro, lo más importante son sus hijos, lo más importante es que no les ataquen a sus hijos. Esto ya lo dijo ella por activa y por pasiva y creo que se lo está trabajando muy bien. Creo que Shakira está haciendo un muy buen trabajo y oye, que ahora diga lo que quiera Gerard Piqué, pero a Shakira no se la toca, evidentemente. Para Shakira. Esto sucede dos años después de que la pareja conformada por Shakira y Piqué llegó a su fin en junio 2022, tras una infidelidad por parte del exfútbolista. No, no, y ahora está viendo como la gente le está bucheando, además no poder, fijaros. Pobre niño, también me sabe mal por el niño, pero... Pago, y más recientemente, esta última canción hizo que Piqué viviera un incómodo momento durante la celebración... Pero si os fijáis, el niño también se va y no está muy cerca de su padre, sobre todo cuando canta la sesión 51. Yo creo que Shakira lo está haciendo fenomenal y creo que Shakira va a ir a por todas y lo va a hacer perfectamente bien. ¿Qué es lo que opináis? Dejadlo en los comentarios y hacedlo saber. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigas.